Muchos aprendices han pasado por mi aula, pero solo quedas tú, Revan, el único que ha demostrado ser como yo, por eso... No tan rápido. ¿Ris? ¿Qué situación más predecible? ¿Qué haces aquí? ¿No habías renunciado? No. Vengo a ser el sucesor del general Galant. Como nuevo líder me encargaré de acabar con su tiranía. ¿Así que vienes a arrebatar el más anhelado sueño de tu hermano? Le ruego que lo acepte. Eh... Ansío ver de que estás hecho, Revan. Revan, hace mucho no te veía feliz. Ya me encargaré de borrar esa sonrisa. 30 Pokémon convivirán todo el año, luchando en la búsqueda de sus tesoros. Los que tengan el mejor rendimiento serán semifinalistas, y el resto caerá nominado. Pero el público podrá salvar a sus favoritos cada semana, hasta que solo sobrevivan los más dignos de ser... El futuro campeón del reality Pokémon en Paldea. Así que suscríbanse y apoyen la serie con sus likes, para traer todos los domingos, esta aventura llena de drama, amigos y mucha, pero mucha acción. Así que Gilet decidió volver a Galar. Sí. Me alegra que nuestros compañeros hayan encontrado sus caminos. Y más, si es lejos de aquí. ¿Hum? ¿Sabes? La única razón que tuve para volver a la competencia fuiste tú. Quiero ayudarte. ¿Sigues con eso? ¿Qué tiene de malo? Creí que haberte salvado de la eliminación extrema despertó tu espíritu de lucha. Ese risa al que yo recuerdo. Pero no. ¿Ayudarme? No te pedí ayuda. No pienso dejar que mi hermanito se vuelva igual que el General Garland. ¿Acaso eso es malo? Revan es el único que siguió todos mis consejos. Ser el líder de un clan no es fácil. Se necesita mano dura para que te respeten. Pienso cambiar eso. No lo harás. No lo harás. Revan. Bien, basta de charlas. Como su maestro, debo elegir al más destacado. ¿Pero cuál? Oh, ya sé. Los pondré a prueba. Estaba esperando eso, General. ¿Un? Comencemos por algo sencillo. Debiliten 100 Pokémon. ¿Podrán? ¿Pero habrán tantos rivales en el estadio de combate? ¿Estadio? No. Tienes todo el biodomo para esta misión. ¿Pokémon salvajes? Pero así, sin retarlos a... Esto es pan comido. Pero. ¿Qué sucede? Eso es lastimar Pokémon sin compasión. Está cumpliendo con su deber. Una cualidad que un buen líder debería tener. Discernir entre el bien y el mal es una barrera que limita el potencial de los Pokémon. General Galant. Misión cumplida. Excelente. ¿Veis? Has fallado. Puedo demostrar mi poder en una batalla justa. Permítamelo. Por supuesto que lo harás. Ambos lo harán. Esto solo fue un calentamiento. La verdadera prueba inicia ahora. Bienvenidos al reality Pokémon. Por fin llegamos al final de la quinta ronda. El último semifinalista se decide hoy. Y no solo eso. También sabremos quién será el sucesor del general supremo. Así que apoyar a nuestros participantes con sus likes. Porque finalizada esta etapa. La serie se tomará un descansito para preparar lo que se viene. La ansiada ronda de revanchas. Ya saben. Es a donde el público podrá decidir. Que Pokémon que no pudieron ser semifinalistas. Podrán serlo. ¿Cómo? Pronto se avisará el cronograma de concursos para fans. Solo adelanto que uno de ellos será el clásico concurso de dibujos. Así que vayan preparando sus fanarts sobre la serie. Y si quieren pueden irlos enviando. ¿Serán acaso fans de los guerreros? Espero que sí. Porque están listos para dejarlo todo. En la cancha. Los guerreros están listos para demostrar quién merece ser el nuevo general supremo. Y es turno de reis. El primero en salir en este final de la quinta ronda la tendrá muy complicada. Flygon es tipo tierra fue con terremoto pero... Su banda focus lo mantiene en pie. Y no solo eso. Su habilidad se activa duplicando su velocidad. Ahora puede atacar con psicocarga. Pero es lo único neutro que tiene y no es muy bueno. Parece que Riss usará la teracristalización para jugársela todo. A un ataque poco eficaz pero muy potente. Cañón armadura. ¿Será posible que acabe con Flygon? Su sueño es ser el nuevo general supremo para reemplazar a Galant. Y así poder entrenar mucho mejor al clan. Con valores como la amistad y la unión. ¿Será posible que Riss consiga algo? De momento una victoria. Pero a un PS ¿qué más podrá hacer? Flygon cae pero otra amenaza se acerca. Y es una muy popular. Vaporio. Felizmente Riss tiene Energy Bola súper efectivo. Pero esta criatura se caracteriza por ser muy aguantadora. Y no para lo que piensan sus fans Burris. Sino por sus defensas bastante buenas. El surf acaba con Riss. Pero no sin antes haberlo desgastado muy bien. ¿Tal vez para cederle la aposta a su hermano? Obviamente no. Quien aprovecha mejor la caída de un miembro del aula es King Gambit. Sin embargo él requiere más poder y lo obtendrá de un Dance Espada. Lamentablemente no contaba con el buen daño que le causaría Vaporio. Encima no puede rematarlo de golpe bajo. Pues esta Evilution con niebla arruina los bosteos. La situación se le complica al general. Solo tiene una opción. Atacar. Atrás quedaron los bosteos. Aunque bueno no lo necesita para un Raichu Genu pendiente súper efectivo. Y acaba con Chat. Que no estuvo nada Chat en esta batalla. ¿Será posible ahora que la prioridad acabe con Vaporium? Es la única carta que Galant puede jugar. Pues este Pokémon lo hospedea. Lamentablemente la vida espera le pasa factura. Y eso significa que un surf será suficiente contra él. Solo queda uno. Se trata de Cirulish. Sabe que es más lento. Encima la Tera ya se gastó. Pero tiene como contrarrestarlo el Sombra Vil. Aunque será suficiente para acabar con Vaporium. Sí. Increíblemente va con Tera Fantasma. Con esto asegura la victoria de Cirulish. Seguramente tenía bola sombra y pensaba que su rival no podría pulminarlo. Lamentablemente esta Evilution pecó. Se equivocó. Y cayó. Y de momento el puntaje no se ha movido nada. En el episodio anterior los exploradores vivieron la mayor aventura de sus vidas. Y dos de ellos fueron nominados. Garganuckle y Goldengo. El público por supuesto salvó a su favorito. Y ese fue... ¿Saltonio? Todo lo malo le pasa a Saltonio. Pero si fuiste salvado. Oh, es verdad. Al que eliminaron fue a mí. Todo lo malo le pasa a Fraus. Bien merecido. ¿Eh? Creí que ya habíamos arreglado nuestras diferencias. Así es. Ahora todos somos amigos. Amigos. El mejor tesoro que podríamos tener. Entonces ya no va a querer los Teralitos Astrales que me pidió. ¿Cómo? ¿Yo? ¿Cuándo? Cuando volvamos de la caverna Bissalcero. Uy Patsy se nos hace tarde. Debemos reunir a la pandilla para preparar nuestra próxima aventura. Oiga. Tal parece que todos los maestros han sido eliminados. Hasta ahora. Se ve que lo has dado todo. Eh. ¿De qué hablas? Aún tengo energía de sobra. Sí, claro. Eso lo sé. ¿Qué pasa? Nada en especial. Solo recordé que, de pequeño eras igual. Te metías en muchos problemas por eso. ¿Cómo olvidarlo? Esto fue pan comido. Uy. Patitas pa' que las quiero. ¿Qué le hiciste a mi muchachín? Solo estaba entrenando. Lo juro. ¿Qué le hiciste a mi muchachín? ¿Qué le hiciste a mi muchachín? Pues yo también. Riz. ¿Estás bien? Ahora sí. Eres el mejor. Siempre estabas ahí para sacarme de apuros. Bueno, casi siempre. Eh. Ay, Riz. Creo que esa manada no se tomó a bien mi presencia. ¿Y ahora qué? ¿Con qué te gusta molestarnos mientras dormimos, no? Yo solo quería ganar experiencia rápido. Revan, eso fue muy deshonroso de tu parte. ¿Y qué? Así me iba a volver muy fuerte. Como tú. ¿Cómo? Te daremos tu merecido. Vamos, Riz. Acábalos. Déjenos en paz. Nos iremos de aquí. ¿Qué? Ese es tu héroe, niño. Ja. Un cobarde es lo que es. Pero, Riz. Obraste mal. No pienso apañar eso. Vamos. Ellos tienen razón. Eres un. Cobarde. Desde ese día, fuiste otro. Yo. ¿Están listos para la batalla final? General Gallant. Riz, yo seré, el nuevo general supremo. Eso está por verse. Los guerreros están a punto de descubrir quién será el nuevo general supremo y Riz obviamente quiere ese puesto. Esta es su segunda batalla y va a comenzar con sorpresas. Un truco. Lo terminará encerrando en un solo movimiento. Felizmente el que eligió es super mega potente. Lo malo es que cada vez que lo use sus defensas bajarán. Se trata de cañón armadura. Es neutro contra un Neus Karada que cambió a tipo psíquico. Rayos. La situación se le complica. Los bajos PP de este ataque pueden ser su perdición. Neus Karada no está dispuesta a regalarle un punto. Riz se queda sin la oportunidad de rematarla. Y entra Garganacle. Que de un crítico ni siquiera le baja media vida. Una situación bastante tensa para el pobre Armarouge. Carga con todo el cañón pero miren. No va a poder hacer gran cosa. Sus defensas están por los suelos. Y Garganacle en vez de curarse decide meter salazón. ¿Será suficiente un bajo daño? Claro que sí. Porque queda atrapado en la sal. Y con esas bajas defensas como dije. Su destino está marcado. No puede ser este. Un final para él. Es el héroe de esta historia. Pero uno que será consumido por la derrota. Marcando 0 puntos en esta pelea. El camino de Cirulej ahora parece más sencillo. Aunque Galant no va a probar a cualquiera. Sí porque sí. Él busca un gran discípulo. Y parece ser que no necesita superarlo el puntaje. Sino demostrar que tiene un corazón tan igual como el suyo. Obviamente ese no era Armagull. Uno de los hermanos puede cumplir sus expectativas. Pero aún no sale a batalla. Pues Galant se va a encargar de este Garganacle. O tal vez no. Porque vuelve a hacer un cambio el enemigo. Se retira. Y quien sale en su lugar. Es Gastrodome. Un Pokémon a full de vida. ¿Creen que eso le importa? ¿Al general supremo? Obviamente no. Y de un criticazo lo destroza sin que pueda decir hola. Se nota que esa vida esfera no la tiene por gusto. Muscarada podría derrotarlo con un super efectivo. Pero Galant es un Pokémon muy resistente. Esa gata purra va a pagar el haber perjudicado a Riz. Y es que es uno de sus discípulos. Quiera o no. Y lo ha vengado de cierta forma. Ya solo queda Garganacle y su protección le aseguran curarse un poco más de salud. Lamentablemente no puede hacer nada contra un super efectivo Cabeza Hierro. Y provoca que Galant sume 3 puntos en la tabla. Sin embargo deja Cirule Xolo con la oportunidad de barrer también a todo un equipo. Llegó el momento de saber quién será el nuevo general supremo. Toda la fe de Galant está depositada en Revan. Alguien que tiene un corazón tan oscuro como él. Sin embargo podrá acabar con... Perro Palmas. Un Pokémon de un aguante interesante. Que es quemado. Ahora su ataque físico será nada. Encima Cirulex sabe muy bien cómo aguantar golpes. El puño trueno es una cosquilla que le acaricia. Su oscura alma. Además con corpulencia más ataque y más defensa. Puede tener un aguante mejor. Y encima contraatacar con un daño brutal. No hay forma de que pueda ser detenido a menos que quede paralizado. Los restos sin duda van a ser un objeto muy preciado en esta batalla para él. Sin embargo ya no puede quedarse muy tranquilo bosteándose. Tiene que atacar y se paraliza. ¿Será acaso que de un solo golpe podrá acabar con Ferro Palmas? Tiene que ser así. El Espada Lamento no. No demuestra lo que Galantz espera de Revan. Es un daño muy pobre. Tiene que reponerse como sea. O decepcionará a su maestro. Puede que incluso sea Riz quien gane. A pesar de todo ambos han marcado un punto. Nui. La situación ahora se pone más complicada. Ambos hermanos están empatados. Cae Ferro Palmas. Y todo ahora puede cambiar con Melena Leteo. Revan necesita más victorias si quiere obtener el título de nuevo General Supremo. Va a usar la Tera Cristalización para que no reciba un movimiento super eficaz de tipo fantasma. El planta al menos lo hará aguantar un poco. Pero ¿tiene lo necesario para acabar con Flutter Main? Todo indica que sí. Pese al daño brutal no se paraliza. Y el Espada Lamento que es neutro absorbe toda la energía. De esa paradoja y lo restaura. Dejándolo como nuevo. Y dándole un punto más. En su lista. Ya queda solo uno. Mailotic. Un enemigo muy complicado. Porque sabe rayo hielo. Un movimiento que era justo. Lo que Revan no necesitaba. Una tragedia. Aún así un guerrero jamás se rinde. Y el Sombra Vil al menos le demostrará a Mailotic. ¿Quién manda? Un ataque poderoso. Aunque no suficiente. Tras este resultado. ¿Cuál será la decisión que tome el General Gallant? Tal parece que yo obtuve el mayor puntaje. Aún no he sido eliminado. Esto sigue. Ambos están en lo correcto. Y ambos tuvieron un desempeño que no me ha complacido. Lamento no estar a su altura, maestro. Denos otra oportunidad. Así será. Enfréntense. ¿Qué? El que sea derrotado abandonará este sueño. Y por tanto, el otro, será el nuevo General Supremo. ¿Una batalla? ¿Así decidirá todo? Un líder es más que fuerza. Sin embargo, fuerza es lo único que necesitas para tomar el poder de las cosas. Revan. No pude haberlo dicho mejor. Hermano. Si no quieres quedar atrás Liz, acepta el desafío. Si no tengo otra opción. ¿Qué? ¿Y ellos? Vaya. Parte del clan vino a presenciar el nacimiento del nuevo General Supremo. No te distraigas, Liz. ¿Y tú? No me subestimes. No lo hago. Siempre esperé lo mejor de ti. Y tú, me fallaste. ¿Por qué me tienes tanto rencor? Yo te admiraba. Y mírate. Mira en qué te has convertido. Revan. Hermano contra hermano. Qué maravilloso espectáculo. Es una pena que solo me admiraras por mi fuerza. Te enseñé más que eso. No puedes comprender la frustración que se siente de ver como tu héroe se convierte en un cobarde. Mi intención nunca fue esa. Es solo que... ¿Qué? Desde que empecé a ver cómo crecía ambición en ti, decidí darte un ejemplo diferente. ¿Uhm? Ser débil. Alguien que evita batallas. La burla de todos. Eso querías para mí. Perdón si eso fue lo único que viste con mis acciones pacifistas. Mi intención era convertirte en un guerrero de bien. Así que debo darte las gracias. Por creer que soy tan tonto de no poder darme cuenta de eso. Revan. ¿Tenías miedo de que me vuelva un monstruo? Eso es lo que realmente pensabas de mí. Hermano, yo solo quiero lo mejor para ti. Ayudarme. A eso dijiste que venías. ¿Tú sabes cuál es tu destino Revan? Acábalo. Me ves como alguien te vi. Chris. Por eso quieres ayudarme. Pero, no lo soy. La búsqueda del tesoro acabó para ti. Chris. Se acabó. Yo soy. Un guerrero formidable. El último y más grande aprendiz que tuve. Y también. El más estúpido de todos. ¿Cómo? Revan. Gracias por dejarme el camino libre. No entiendo. ¿Acaso? ¿Acaso? ¿Jamás pensó en abandonar su puesto? ¿Por qué lo haría? Ninguno obtuvo un puntaje más alto que el mío. Aunque a decir verdad, jamás iba a permitir que eso pasara. ¿Por qué, maestro? Maestro es un título que le queda grande. Jamás lo quise. Mientras otros buscaban transmitir sus enseñanzas, dejar un legado, yo sabía que nadie iba a ser como yo. ¿Por qué un Pokémon veterano debe renunciar a su más grande tesoro? ¿Para cederle la aposta a jóvenes promesas? ¿Qué absurdo? ¿Entonces por qué reclutabas a los guerreros más poderosos? Para destruir a los únicos que podían amenazar mi puesto. Algunos se fueron por voluntad propia, pero tú Revan, me ayudaste a acabar con varios. No sabes cómo te lo agradezco. Usted es, el General Supremo. ¿El único? No por mucho. No lo permitiremos. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo harás? Tu puntaje es lamentable. Pero el de mi hermano no. Además él ganó su reto. Es cierto, lo hizo. Con odio, rencor, envidia. Fue capaz de traicionar a su propia sangre. Yo. No lo escuches. Tu corazón está lleno de sentimientos oscuros. Usted se encargó de envenenarlo. ¿Cierto? ¿Cierto? Ese era el plan. Revan, el clan, el clan te repudia. No mereces ser el nuevo General Supremo. Oh, sí. He hecho cosas horribles por usted. No mientas. Lo hiciste por ti. Es parte de tu naturaleza. Tu poder reside en la maldad. Eso ya no importa, Revan. Nunca es tarde para cambiar. Si tienes algo de honor como tu hermano cree, no te atreverás a reclamar mi lugar. Jaque mate. Después de todo, para tener un líder tirano, que mejor que un viejo conocido. Bien. La semifinal me espera. Aguarda. ¿Un? Esto ya no se trata de ser el nuevo general supremo, sino de salvar a todo un clan de Pokémon aterrorizados. ¿Revan? He mancillado mi honor. Reacciona por favor. Tenemos que hacer algo. En cuanto gane el reality, todos sabrán quién es el Pokémon más poderoso. Y se unirán a mí, por admiración, o por temor. No me importa. Nada importa, cuando tienes el poder. Seré, el general supremo de toda paldea. El único maestro en ser semifinalista es el general Gallant. Ahora, ¿qué discípulo nominado será salvado por el público? ¿Armarouge o Cyrulesh? Solo uno tendrá oportunidad de continuar en la serie y cobrar venganza. ¿Pero cuál? Lo sabremos muy pronto, porque la sexta ronda será exclusiva de todos los Pokémon que no están en semifinal. Todos luchando y viviendo harto drama por los últimos tres cupos, aquí en el Reality Pokémon.